¿Qué le aconsejarías a la gente para que sepa que eclipsar bien? Que se desabue, ya está tiendo. ¡Aprovecha para que te eclipse! Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y el día de hoy, 14 de octubre del 2023, se va a poder presenciar aquí en el Ecuador y en algunos países de Latinoamérica y creo que en Gringolandia también, un eclipse parcial. Vamos a ver si la gente se ha enterado de esto, si ya ha visto el eclipse, si no, sus reacciones viendo el eclipse y si es cierto que estos acontecimientos astronómicos hacen que la gente se ponga recha y si los han eclipsado bien o si eclipsan bien. Así que pilas, mi ñayos, vamos a ver. Estamos viendo el eclipse, así que vamos a ver si se ve. Primero vamos a ver si se ve desde... Uy, miren, ahí no se ve el eclipse, pero miren, uy, ¿sí ven? Se ve una media luna, no sé si se aprecie bien, amigos. Miren, ¿sí ven, amigos? Ahí se ve, mis yayos. Ahora sí ve, ahí estoy bien. Yo estoy viendo... Oye, no, pero créanme, amigos, se ve más arrecho verlo así. Se está moviendo, se está moviendo la luz, parece una media luna el sol. Se ve más arrecho verlo desde, digamos, desde mis propios ojos que verlo desde la cámara. Explícame cómo estás viendo tú. A ver, unas gafas. Listo. Y estas son unas gafas psicodélicas. Ya. Entonces tú diriges la vista hacia el sol y con guiñas el ojo y ahí ves ya casi el 50% de la luna tapando el sol. Claro. Pero un momento, no mucho. Y el sol parece media luna. Así es. A ver, vamos a ver. Vamos, espera. Primero las gafas, el sol luego mira. ¡Claro! Ahí ya, basta. Se ve del hijo de madre, sí, porque después se me va el carajo lojo. ¿Ya vieron el eclipse? No, pues no veo todavía, estoy esperando ver. Póngala ahí para poder ver. Ya se lo voy a poner para que pueda ver el eclipse como debe de ser. Exactamente. Mire, aquí con este de aquí puede ver directo al sol sin ningún problema. Me estás, me estás. No, pues, mijo, no, 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 no veo, mijo. ¿Qué pasó, qué pasó? No lo ve, no necesitan teo. O sea, esto no me enfoca al sol, mijo. Ahí veo al sol. No, pero cuida, cuida, se queda ciega, porque ya está ciega. A ver, mira, tú sí ves. Espérate, espérate. Páséselas por ahí, no pasa nada. Sí, yo sí lo veo. Ahí se ve la luna encima del sol. Está bonito, sí. Le duro, te le duro. ¡Pase para acá! ¡Oh, sí! Ahora sí, mijo. Ya puede morir en paz. El último, pues, el último. ¿Es ahora o nunca? Pero dicen que a veces días de eclipse la gente anda más arrecha. Puede aprovechar de pronto. No, eso es mentira. ¿No nunca la han eclipsado bien? No, falta que me eclipsen. ¿Qué le aconsejarías a la gente para que sepa que eclipsar bien? Que se debe saber. ¡Huevate con chacumar! Y usted que tiene años de experiencia, ¿qué le recomendarías? Estoy viendo el último eclipse y yo ya vi todito. Matas al hombro. No me preguntes más y no hablo más porque ya con eso te dije todo. Está recontraeclipsado. Tú sí sabes que ahorita en este momento hay un eclipse, ¿no? Sí. ¿Ya lo viste? No. ¿Quieres verlo? No. ¿Quieres que te lo muestre? No. ¿No lo quieres ver? No. No. ¡Chamá, Dios mío! Te echas la rebelde. ¿Qué tal? ¿Qué ves ahí? En forma de luna. Dicen que ese eclipse que parece en forma de luna y todo, como que pone alunada o arrecha a la gente. ¿Qué cierto es eso? No sé ahí. Yo no tengo esa experiencia. ¡Ajá! ¿No tienes esa experiencia? No. O sea, nunca la han eclipsado bien. No. ¡Chum! Te la han dejado insatisfecha. No, gracias a Dios todavía soy. ¡No creo! Todavía es virgen. Todavía hay que rezarle. Con un mensajito a la gente que está viendo el eclipse y que cuidado se quede tuerta. Sí, gustan que lo miren y si no... ¡Que la chuque! Oye, sí sabes que hoy hay un eclipse, ¿verdad? Sí. ¿Ya lo viste? No, no. ¿Alguna vez has visto uno? No. ¿Quieres verlo? ¿Quieres que te lo enseñe? Sí. Ah, te lo voy a enseñar, espérate. Mira, con esto miras hacia el sol y me dices qué tal es el eclipse. Que lo estás saboreando. No, es que se ve raro. ¿Pero sí lo logras ver? Sí. ¿Qué ves ahí? La luna, creo. ¿Qué forma le ves? Está como media luna. ¿Te gustó? Sí. Por ahí dicen que los astros se mueven y uno se modifica y se pone alunado y arrecho en un eclipse. ¿Qué cierto es eso? He visto que terminan relaciones de parejas o se vuelven más fuertes. ¿Y tú tienes pareja ahorita? Sí. ¿Tú qué crees? ¿Vas a terminar? Sí, hasta ahorita no hemos terminado. Ya, ya, pos y pos. Entonces no vas a terminar con él. Él te va a terminar. Sí, sí, sí. El eclipse, sí. Tronco de verga. Esperemos que hoy, como es eclipse, ¿no? Tu pareja te llegue a eclipsar muy bonito en la noche. Positos, estábamos hablando de irvernos hoy. ¿Y si te pega buenos eclipses, no? Sí. No, antes yo, porque soy más alto. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Bueno, aquí me encuentro con un pana que es sordomudo y por eso no se asustó con mi grito. ¿No me entiendes nada de lo que te estoy diciendo? Creo que me dijo que quiere coger. Eres un enfermo, amigo. Tú sabes que hay un eclipse. El sol cubre a la luna. O sea, la luna cubre al sol, ¿no? No lo sé. ¿Ya lo viste? Tremendo culo, dice, ¿te gusta? Culazo y explotarle, llenarle leche, ¿sí o no? A ver, mi ñaño. Con esto vas a poder ver el eclipse. Creo que no me entiendes ni vertebra, pero mira, mira. No sé ni... No vale. Sí. Se ve como una bola. Ajá. Por ahí dicen que los eclipses, si me entiendes lo que estoy diciendo. Tengo que no. Los eclipses hacen que la gente se pongan arrechas. Tú a una chica la has eclipsado. Normal, pequeño. Tienes que aprovechar para eclipsarla, ¿ves? Para... Tienes que aprovechar que esté el eclipse. ¿Choco? Con chocolate, dice. Le metes chocolate y te la comes toda. Que queda impresionante la panocha. ¿Sí sabían que había un eclipse, ¿verdad? Claro. Ajá. Y cuando estaba conversando contigo no sabía. Ya, pues se me olvidó. ¿Y tú sí te acordabas? Claro, porque digamos, hasta que me enteré estaba eso... Posiblemente iba a salir 3 de la tarde y iba a salir. ¿Tú sí sabes algo? Medio. ¿Qué es un eclipse? Es cuando el sol y la luna... Oye, oye, despacio cerebrito. Se comen entre ellos. Aprovechen el momento. Con esto puedes ver directo al sol. No te vas a quedar tuerda, tranquila. Ya estás un poquito ciega nomás, pero no te vas a quedar tuerda. Estoy siendo ofendida. ¿Qué tal? Ah, la virga, así se ve. Se ve como esas cositas cuando pegan a la pared. En la oscuridad y... ¿Será excitante? Más que excitante. ¡Golosa! Mira, mira, a ver qué opinas de la huevata. Pues de puta. No, está de puta. Está de puta. Sí, se ve clarito la luna. Es como que hacen una fusión ahí. Se ve de puta. Es como que está montado encima del otro y disfrutado. ¡Marica! ¡Marica! ¿Tienes buenos recuerdos de pronto? Medio. Ah, medio recuerdo, ¿no? Medio recuerdo. O sea, que nunca te han eclipsado bien. No. ¿Te han medio eclipsado? Medio eclipsado. ¿Qué pasa es que no me has conocido a mí? Ya, pues, conozcamos. Es que este es adicta a la ver... ¿Y tú, mi ñaño, si has eclipsado bien? Como tiene que ser. ¿Cómo te gusta agarrar para eclipsar? La cintura. ¿Y a ti cómo te gusta que te eclipses? Ese secreto. Pronto vamos a desbloquear ese secreto. Exacto, exacto. Si les molesta el sol y... O sea, el día, que lo vean en la noche, ¿no? Claro. También. Ahí en la noche, el eclipse. Porque el eclipse se puede ver en la noche, ¿verdad? De ahí, si ellos se queden ciegos, ya no se canta. No, me parece que este chico sea muy listo. Bueno, mis ñaños, aquí estamos con la banda de los Bajasierres. Ahí, mis ñaños, ustedes saben que hoy hay un eclipse, ¿verdad? Claro. Tú que te ves ahí con lentes más intelectuales, ¿qué es un eclipse? Es cuando la luna se interpone entre el sol o al revés. ¿Y tú cómo lo puedes explicar? Y yo no sé. ¡Ándate a la verga! Se tapa simultáneamente y crea una imagen hermosa. ¿Tú qué puedes decir? Cuando la luna tapa el sol y el sol tapa la luna y ya está. ¿El para qué cosa te quiere? La luna se le pone por delante al sol y el sol la traza de la culega. ¿Ya vieron el eclipse? Sí. Véanla de nuevo y díganme si está igual como lo vieron hace un rato. ¡Uy, está chato! Ahora que esté el eclipse y todo, ¿te van a pedir una buena eclipsada o no? Depende. Depende, claro, depende, depende. ¿Quieres eclipsar o que te eclipse? ¡Eclips! ¿A quién le pregunto todavía? ¿Ya tienes quien te eclipse? ¿Y tú el eclipse? No, no, todavía no. ¡Marica! Bueno, aquí me encuentro con unos italianos. ¿Cómo así? Ustedes visitando el Ecuador. Son de las olimpiadas del trabajo. ¿Sí saben que hoy hay un eclipse, ¿no? Sí. ¿Ya lo vieron? No. ¿Quieres que te lo enseñe? No sé. Pero segura. Verás que es con consentimiento. ¿Quieres que te lo muestre? No sé, a ver qué, ¿por dónde se ve? ¿Por dónde lo mira? Míralo, mira por aquí, ve, mira. Por aquí ve. Sí se ve más o menos. Sí se ve, sí se ve. ¿Qué de cierto es eso que cuando la luna está llena, cuando cubre y se le monta el sol y todo, ahí la gente tiene más arrechera? Ah, no sé. Ay, sí, ¿cómo no? ¿Ustedes si le han eclipsado bien? No puedo responder. Ay, Dios mío, santo. No le han hecho bien el trabajito. ¿Está soltera o tiene pareja? Soltera. Por eso que está soltera. No le han eclipsado bien. Eso explica muchas cosas. Bueno, un mensajito a la humanidad. Bueno, la chica de McDonald's, Sambo. Ah. Estamos de McDonald's. Invítame una hamburguesa, unas papitas. Ya, pues si me invitas a eclipsar. ¿Ya están casados, no? No, no somos parejos. Amigos. Una amiga más. Saludos desde el cielo a mi pana, a Jonathan Sánchez, a la polilla, a mi brother. Siempre te vamos a recordar. ¿Ya han visto el eclipse? ¿Han visto algo? Nada. ¿Nalgas de nalgas? ¿Qué es un eclipse? Cuando se tapa el sol y la luna queda ahí. Se ve la mitad. ¿Y tú qué puedes decir de eso? Cuando dicen, cuando dos amores no correspondidos se unen. No sabía que eras poeta. Con esto van a poder ver el eclipse, aunque ya se está acabando. Dime qué es lo que ves. Ves un pedacito de luna, ¿no? ¿Cachito? Sí. ¿La chepita de la luna? A ver tú. Ay, un cachito nomás le veo. Oye, hablando aquí de la plena entre no. ¿Sí te han eclipsado bien? Puede ser. Sí, claro que sí. ¿Y tú, mi ñaño? ¿Has eclipsado o te han eclipsado? He eclipsado en chévere. Tú eres de las que las ahogas. Tira que sí que las ahogas. Unas dos horas por ahí. No digas mamadas, Mary Jane. Oye, pero ¿tú eres el niñado? Estás el loco Gucci original. Sí, me vea. Oye, por ahí me están diciendo que eres tiktoker, ¿no? Bueno, por ahí... ¿Cómo estás en tiktok? DJ Fien. Hazte un paso de tiktok, ¿no? No, no, no. ¿Cómo están? No, no, no. Eso, a ver. Ya está, tío. Aprovecha para que te eclipse. Y eso ha sido todo por hoy, mis ñaños. Qué belleza, qué histórico ver el día de hoy. Un eclipse parcial. Y bueno, pues ahí están las reacciones de las personas. Ahora díganme ustedes. ¿Les gustó el eclipse? ¿Realmente el eclipse los arrecha? ¿Han eclipsado alguna vez o los han eclipsado? Ahí hice. Así que filas, mis ñaños, déjenme un comentario acá abajo. Dale like, compártelo en moda. Más que la gripe, más que el eclipse parcial, suscríbete. Y si no tienes canal de YouTube, hazme el favor de crear tu nombre también. Muy suscribícesse, lo que quieras. ¡Chao! Amigos. Ya el eclipse prácticamente se acabó. Hay un cachito ahí que no sé si se alcanza a ver. Ah, miren, se ve verde de cerca. Por eso es que la gente decía eso. Pero miren, hay un cachito. Creo que sí se alcanza a ver el cachito. Ajá.